¡A la rica, molaco! ¡Alsocóyate, cumbiambera! Yo te canto esta cumbia con mi dulce lamento Tu sonrisa es dulce y agradable como el viento No se cansa de gozar ni de mover la cintura Le grita pa' bailar joy, 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 joy Poquita de fruta madura en la rueda de cumbia La sangre me hace como canta Cuando aprieto a mi negra La sangre me hace como canta Mi cumbiamberita La sangre me hace como canta Yo no me canso nunca La sangre me hace como canta Con tu caballera negra A todo el mundo te desloco Tu ritmo es sabroso Oye, more, grita candela No se cansa de gozar ni de mover la cintura Le grita pa' bailar joy, 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 joy Poquita de fruta madura en la rueda de cumbia La sangre me hace como canta La sangre me hace como canta Cuando aprieto a mi negra La sangre me hace como canta Con mi cumbiamberita La sangre me hace como canta ¿Oíga? Oíga, brailla, solo en las paredes Oíga, brailla, solo en las paredes ¡Oíga! ¡Gracias!